¡Hola! En este tutorial aprenderemos cómo ingresar a los proyectos. Para comenzar, ingresa en proyectos generales. Se desplegarán todos los contenidos. Ingresa dentro del proyecto, dependiendo de tu materia. Para ingresar sobre un módulo, da clic encima de él. Se desplegará una ventana con el contenido. ¡Y listo! ¡Ya sabes cómo acceder a los proyectos generales! UNOI. Transformación educativa.